¿Qué es el Maratón por la Vida? Me encuentro haciendo una labor social a nivel nacional. Es una travesía que estoy haciendo a nivel nacional. El nombre más que todo es Maratón por la Vida, Proyecto Cáncer, 6.000 kilómetros. El objetivo es recaudar 10 millones de dólares para hacer hospitales oncológicos. Es para sensibilizar al pueblo boliviano y concientizar de esta enfermedad que tanto nos aqueja a los bolivianos. Mi objetivo es más que todo parar esta enfermedad. Mediante estos hospitales va a ser más que todo de prevención. Hemos empezado esta Maratón el 18 de julio de la ciudad de Cochabamba y hemos pasado por cinco ciudades. Yo quisiera que apoyen. Tenemos una cuenta que hemos abierto. El 1, 5 ceros, 28, 43, 73, 96. Yo pido más que todo a la población cruceña que apoyen esta causa porque es la ciudad principal del país, la ciudad más grande.